¡Suscríbete al canal! Es una jugada de conexión, Colby, aquí tenemos la forma espectacular en que intenta sorprender Venegas, pero el lugar también está muy atento, jugada de peligro con tres minutos de juego. Es lo que cambia, juega para Giancarlo González, viene abierto a Carlos Martínez, le entrega la pelota a Martínez, recibe el ataque liguista a centro, ¡Venegas, Chamorro! ¡No! ¡Chamorro! En el fondo le dice que no a Yoka Merengas que la gana arriba, pero es por la participación del guardamento morado. Y aquí está la tira de esquina que ya cobra Suárez, ¡es el del niño de Jailor en KDN! López, López que va arriba, el atraso viene filtrado ahora para Suárez Zúñiga, Zúñiga que llega por punta izquierda, Suárez mete en el centro, ¡Palo! ¡El balón al palo en el centro de Suárez Zúñiga! Bueno, no sé, lo vi en la jugada anterior, Chamorro como que a veces se despista muy rápido, ¿no? Este tipo de centros, y por poco le sale aquí al jugador Suárez Zúñiga, en las repeticiones pedidos ya, pedidos ya, marquen tu superdigital, Alinstein será, saque lateral que se cobra para la liga, la tira Suárez, Suárez mete en el centro, ¡Balo atrás al coser, Chamorro! ¡Oh! Kevin Chamorro en el fondo le dice que no, a Yosimar al coser y Chamorro, convirtiéndose en la figura del Zapriza, le niega la anotación a Yosimar al coser. Está Higler para Warren Madrigal, ahora con Paradella, Paradella se da vuelta, va Paradella, Zamora que llega, Zamora la tiene, ¡Tira! ¡Palo! ¡Rebota gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero América! ¡Donde viva la pasión Luis Paradella! El que llega para cerrar el remate que dio en el palo de Álvaro Zamora, está atento Paradella, bueno aparece ahí como un fantasma en el área, para aprovechar este rebote y colocar el primero del partido, Liga Deportivo de la Jolencia 0, Deportivo Zapriza 1. Es que prácticamente él es el gestor de la jugada, él va a pelearla, después recepciona, se apoya muy bien en Zamora, y no se queda ahí, sino que sigue la acción, ve lo que ahí va corriendo, va corriendo, y bueno recoge el fruto, ¿verdad? Un despeje, un balón queda en el palo, y le queda comodito para poner el primero del partido, ya prácticamente en el cierre de la primera parte. Zapriza que no había podido tener esas chances, ¿verdad? El remate franco a portería, aquí va generando muy bien la jugada, Zamora que se atreve a pegar, el balón termina en el paral, y el cubano que la siguió como un delantero. El balón entregando ya para Giancarlo González, González acomoda a sus compañeros, toca el costado para que vaya el ataque, Martínez, Martínez, va, la tiene Martínez, filtra, Venegas, fuera, fuera el remate de Johan Venegas, pero le pega mal Johan, porque tenía la ocasión clara en el área del deportivo, Zapriza. Sí, pero un jugador de las condiciones de Johan Venegas sabe que tiene que pegarle en la conexión Colby, que estamos viendo el excelente falta de Warren Madrigal, cuando ataca el Zapriza, Álvaro Zamora, Zamora que va, Zamora que la tiene, va Zamora, entra el área, Zamora le pega abajo, por ahí. Moreira se queda con ese remate, el esario débil al final, al atacante Álvaro Zamora. Adelante. Ahí pidiendo fe para lo que se viene con el Pipo González, toda suya, Óscar. Bueno, a intentar convertir Giancarlo a detener Kevin Chamorro, da la orden al referee, es el penal que tiene la liga de deportivo, la cual se toma impulso, Giancarlo le pega a Chamorro. ¡Kevin Chamorro! Una mano para un espectacular de Chamorro, convirtiéndose en una figura determinante en el Clásico Nacional. ¡Qué tapada la que ha realizado Kevin Chamorro le dice que no a Giancarlo González! Es que ese penal iba con una potencia increíble, ¿verdad? Le pegó durísimo, iba sobre una esquina, bien el guardameta, grandes reflejos, ¿ah? Y se ve muy mentalizado, Hernán, en algunos trazos se ha visto, incluso aquí en la ejecución. Y la tapada es soberbia. Paradón espectacular del guardameta Morada. Bueno, impresionante aquí lo de Kevin Chamorro. A media altura, una mano, dice que no aliga. Da la orden que el árbitro López en el cuarto, pero que recibe a Swamber. De nuevo con Alexander López, recibe, mete en el centro. ¡Dumidio fuera! El balón que se va por afuera cuando cierra la jugada del cuadro a Rojinegro. Bueno, en primera instancia era Venegas, me parece que el otro era Giancarlo el que estaba. A Guzmán que intenta hacer una pantalla aquí, a Kendall Aguastón. Bueno, los empujones en el área. Da la orden el árbitro, Mariano, que mete en el centro, Mariano para Guzmán. ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Pero América! ¡Donde vive la pasión de David Guzmán! En el centro de Mariano Torres, como se libera la marca. Guzmán llegó totalmente... Bueno, todos se quedaron con Guzmán. Y Guzmán aprovecha para llegar y meter este cabezazo en 78 minutos. Liga Deportiva, la Jolín Ccero. Deportivo Zapriza 2. Vaya jugada, ¿verdad? La que simplemente el Deportivo Zapriza. Todos fueron a la marca de Kendall, de los saltos. Y descuidaron a este hombre que entra totalmente solo. ¿Verdad? Qué buen manejo de esta acción por parte de Zapriza. Decíamos, se desahogaba el Zapriza. Se quitaba la presión de encima. Y ahora aún más con esta segunda conquista. Hernán, y la facilidad de tener un jugador como Mariano, que claramente es una diferencia notable en el trazo, en el cobro. Ya en Carlos tomó el balón, entrega del servicio para Mora. Mora con Martínez. De nuevo con Mora que va al ataque. El remate muy fácil para el guardameta. Kevin Chamorro. Chamorro que recuerda informado en la Academia Wilmer López, la que administra Carmelita. Chamorro, bueno, se ha encontrado también un guardameta bastante participativo. Ataca ahora Bolaños. Bolaños llega, Cristian tira a Moreira. Rebote, tiene que reventar la santa de Zúñiga en el cuerpo de Cristian Bolaños. Y se va a ejecutar este saque de puerta. Cofe. Tres minutos. Si está el servicio para Bolaños. Tres minutos más, Oscar. Tres minutos más. Ahora sí el saque de puerta.